En este video vamos a estudiar el tipo de datos bool y date time. El tipo de datos bool nos va a permitir almacenar valores lógico, verdadero o falso, o 0 y 1. En cambio, el tipo date time me va a permitir trabajar con valores de tipo fecha. Veamos algunos ejemplos. Vamos a declarar una variable de tipo booleano. Para esto usamos la palabra reservada bool, seguido del nombre, vamos a llamarlo estado civil, y vamos a asignar un valor. Vamos a asignar el valor true. De igual forma, con este tipo de datos disponemos de un conjunto de métodos. Podemos ver que tenemos diferentes métodos que nos permiten trabajar con este tipo de datos. Voy a imprimir esto por consola. Puedo apreciar el valor true. De igual forma, si quiero, puedo cambiar el valor de esta variable. Puedo usar el signo de admiración y puedo negar su valor. Con esto estoy indicando que si anteriormente el valor era true, lo niego y va a ser false. Voy a guardar. Voy a correr nuevamente. Ahora puedo apreciar el valor por consola, que es igual a false. Voy a cerrar. Ahora veamos el tipo de datos date time. Vamos a crear una variable de tipo date time. La vamos a llamar fecha. Y le vamos a asignar la fecha actual. ¿Cómo hago esto? Usando date time punto now. Con esto estoy indicando que quiero almacenar la fecha actual en esta variable. Voy a copiar esto. Voy a llamar aquí fecha. Y corramos la aplicación. Si podemos observar, tenemos la fecha actual. Y ahora supongamos que queremos traer solamente un día. Para esto, de igual forma, tenemos diferentes métodos que nos permiten trabajar con fecha. Voy a traer el día de hoy. Voy a usar day. Voy a guardar. Y puedo apreciar el día actual. Vamos a cerrar. Ahora supongamos que quiero traer una fecha más corta. Podemos usar el método to short day string. Vamos a guardar. Y ahora puedo apreciar por consola una fecha un poco más corta. Vemos que trabajar con este tipo de datos es muy sencillo. Te recomiendo que sigas practicando y pruebes los diferentes métodos que nos proporciona el tipo day. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!